¡Creo! 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 ¡Dale! ¡Creo! 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 Buenas noches, están todos preparados para este show en vivo Para todos los amigos Dice Y tomándote a esta, 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 esta Con mucha gente y poca luz, canciones seguidas pero tú brillabas sola Mis ojos te buscan a vos, siempre la misma sensación Quiero tenerte Y como canta la gente dice Y de veces cuando lloras, quemas, quemas Y también gritas mi nombre Y pensar que yo también paro por vos Quiero que una noche terminemos Enredados en los besos Que nunca te pude dar Quiero que una noche terminemos Escapando a escondidas Para conocernos más Sigue brillando ¿Qué? Sigue cantando ¿Por qué? Seguro ya nos vamos Y las palmas arriba Y digo el canto de nuevo fuerte contigo Dice La noche se va a terminar Yo sigo sin poderte hablar Esta se demostra Que sé Yo solo quiero conversar Y preguntarte cómo estás Y cómo te sientes Dice Y de veces cuando lloras Y también gritas mi nombre Y pensar que yo también muero por vos Quiero que una noche terminemos Enredados en los besos Y que nunca te pude Nunca te pude Quiero que una noche terminemos Escapando a escondidas Para conocernos Conocernos Quiero que una noche terminemos Enredados en los besos Y que nunca te pude Nunca te pude Quiero que una noche terminemos Escapando a escondidas Y para conocernos, conocernos más Y las palmas arriba, arriba, arriba Jumbo Norte y Llamas Llévalo más, se va Y las palmas arriba Jumbo Norte y Llamas Y tú, papá Esta, esta, esta Llega, papá Esta, si es Vamos, vamos Eso, baila, baila Baila, baila Como dice fuerte Sé que no me dices la verdad Y que solo juegas a apuntar Que no sientes más nada por mí Hace tiempo que no estás aquí Sé que mucho antes del final Tus caricias no eran solo mías Sé que te equivoqué Sé que confiaba demasiado en ti En ti En ti Como dice Aunque lo quiera de evitar Aun siento ganas de llorar con ti Como dice más fuerte Aunque lo quiera de evitar Aun siento tus caricias Y ya su perfume está en mi piel Y ya su perfume está en mi piel Se va Mujer Y las palmas arriba Las palmas Arriba 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 las palmitas Arriba Porque esto es Cumbia Norteña Están grabando en vivo Para todos ustedes Para toda la gente Que va a salir en la filmación Vamos las palmas Arriba 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 El que no hace palmas No le gusta la Cumbia Norteña Palmas 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 Arriba Palmas Palmas Sigue nomás Vámonos más Cumbia Norteña Y sigue con las palmas Arriba Todo Palmas 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 Porque sigue sonando Para toda la gente presente Jumbia Norteña Saliendo En audio y visión De la parte De Seba Mendoza Palmas 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 Pago Amarajme también Cuando te conocí, bailaba frente de mí No quitaba su mirada de mis ojos Ya era sola para mí Solo descubrimos que sería nuestro destino Aunque hubiera piedras en el camino Siempre estuviste para mí Te doy gracias amor Por estar como soy Por aguantar un nivel de locuras Que te causa un dolor Te doy gracias amor Por estar como soy Por aguantar un nivel de locuras Que te causa dolor Y las palmas, y las palmas arriba Todo, 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 todo Así se baila norteño Cuando te conocí, bailaba frente de mí No quitaba su mirada de mis ojos Ya era sola para mí Ya era sola para mí Y paso a paso descubrimos Que sería nuestro destino Aunque hubiera piedras en el camino Siempre estuviste para mí Y las palmas, y las palmas arriba Y la palmas arriba Y la palmas arriba Y quiero afundar a ustedes ¿Por qué? Por estar como soy Por aguantar un nivel de locuras Que te causan dolor Te doy gracias amor Por aceptar como soy Por aguantar un nivel de locuras Que te causan dolor Y palmas, palmas, palmas Se va y se va y se va El aplauso fuerte Muchísimas gracias Llegó el momento de saludar Nuestro público Muchísimas gracias por estar a todos ¿Cómo? Yo también te quiero mucho mi amor Muchísimas gracias por estar A todas las chicas A todos los pibes Que vieron a hacernos el aguante Como siempre A todos los carteles Que en un ratito Los van a estar mostrando a todos La verdad Un honor Están en este escenario Haciendo esto para ustedes Definitivamente Es para ustedes Así que muchísimas gracias Por estar De corazón para todos Por esperarnos Sabemos que están de temprano Como nosotros Esperando De corazón Muchísimas gracias Vamos a seguir tocando Para todos ustedes Y para nadie más Esta canción muy linda Que empieza así Con las manitos arriba 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 Y si Bueno más Las palmas arriba 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 Baila Arriba Baila Arriba 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 Y que seas muy feliz, toda la vida pero con palmas arriba Baila, baila, toda la vida Toda la vida Un aplauso para nuestra amiga que nos acompañó, la quinceañera Muchísimas gracias por estar también Gracias chicas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sos una guacha o una? Estamos en familia, muchas gracias Vamos a presentar un par de canciones nuevas que algunas las conocen Que dentro de poco nomás estamos en el proceso de grabación que ustedes saben que tarda Con el amigo Antonio Garillo, estamos preparando un descazo Lleno de sorpresas, con diferentes estilos, que eso es importante Para dar un poco más de la banda, de lo que nos gusta Y siempre, con la cámara ¿Cómo anda amigo? ¿Todo bien? Me alegro Así que para esta gente que está con nosotros Vamos a presentar unas canciones nuevas Espero que les guste Alguna enlazada así que canten conmigo Cuando quieran Ay amor Como quisiera que nuestras noches No se terminen nunca mi vida Mi alma Y si terminan Cuando te veo caminar Ay tanto, tanto me gustas Quiero tus besos, tus manos tocándome Es imposible Con esa forma de mirar Tus ojos claros Que me hacen amar Cada momento que te veo cruzar No se si vos pensas igual Quiero que escuches Voy a confesar Quiero tus besos, tus manos tocándome Es imposible Es imposible Porque estás con él Y si pudiera tenerte Solo una vez Yo te daría Tantos momentos Al fin sabrías Que estoy sintiendo Lo que daría Porque me esperes Todas las noches Y terminar Con mi fría soledad Mi soledad Y las palmas arriba Cuando te veo caminar Ay tanto, tanto Me gustas Quiero tus besos, tus manos tocándome Con esa forma de mirar Tus ojos claros Que me hacen amar Cada momento que te puedo cruzar No se si vos pensas igual Quiero que escuches Voy a confesar Quiero tus besos, tus manos tocándome Es imposible Es imposible Porque estás con él Y si pudiera tenerte Solo una vez Yo te daría Tantos momentos Al fin sabrías Que estoy sintiendo Que estoy sintiendo Lo que daría Arriba Porque seguimos presentando Lo nuevo Tratando de llegar a un nivel Un poco más alto Seguimos tocando Esta canción Que dice Como te quieras Arriba Quiero que me digas Quiero que me digas Y conquistarte Y conquistarte Y conquistarte Como se va mi dolor Tu voz enciende mi sol Solo con vos No me queda otra Me vuelvo a enamorar No tengo opción Esta vez No te dejaré escapar No me queda otra Me vuelvo a enamorar No tengo opción No tengo opción Esta vez No te dejaré escapar Quiero que me ames Una eternidad Palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Esto es lo nuevo Y hay mucho más Quiero que me digas Donde habías estado Desde la última vez Que te vi Pasaron años Y no te he vuelto a ver Ahora me decís Que estabas tan cerca Ahora que me encuentro Solo sin amor Quiero que seas vos Dice Mujer de ojos hermosos Quiero tenerte de a poco Y conquistarte Como se va mi dolor Tu voz enciende mi sol Solo con vos Como No me queda otra Me vuelvo a enamorar No tengo opción No tengo opción Esta vez No te dejaré escapar No me queda otra Me vuelvo a enamorar No tengo opción Esta vez No te dejaré escapar Como dice Y no me queda otra Y no me queda otra Me vuelvo a enamorar No tengo opción Esta vez No te dejaré escapar Quiero que me ames Una eternidad El aplauso Muchas gracias El corazón Por el aguante Sigue, 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 sigue Sonando la banda El corazón Che que calor que hace La verdad Tiene calor Diego Más o menos No tiran los focos Se hace calor Terrible Que me desnude No No sean así Chicas No me puedo desnudar Es algo serio Dentro de un rato Cuando termine Nos desnudamos todos Y las palmas Bueno Llegó el momento De tocar un tema Muy importante Que también es nuevo Para todas Y los cartelitos arriba A ver Los cartelitos arriba Llegó el momento De la agite Pero se tiene que escuchar Hasta nuestro barrio Y estamos lejos Muchísimas gracias Por estar a todos Vamos con esta canción Tan, 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 tan linda Y hoy El que nos salta Con este tema No le gusta La cumbia norteña No le gusta Nuestra cumbia norteña Vamos y cantamos Todos Que esto es lo nuevo Pero ya lo saben Y es así papá Después de tanto caminar Y sé que estoy De olvidar No puedo sacarte De mi mente Quiero empezar Una nueva vida Sin vos Pero sin vos Hay dolor Me mata saber Que ya nunca Vas a volver Pido por última vez Que a mí te entregues Mujer Te quiero besarte Quiero amarte Quiero dar Quiero que te pongas loca Solo dan un beso De tu boca Quiero que me abraces fuerte Y no te vayas de mí Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Pero no me queda otra Regálame una noche más Una noche más ¿Por qué? Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Quiero que te pongan De tu boca De tu boca ¿Cómo? Que más, que más Y no te vayas de mí Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Regálame una noche más Una noche más Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Palma Después de tanto caminar Y sé que estoy de olvidar No puedo sacarte de mi mente Quiero empezar una nueva vida Sin vos Pero sin vos Hay dolor Y me mata Saber Que ya nunca vas A volver Pido por última vez Que a mí te entregues Mujer Te quiero besarte Quiero amarte Quiero dar Quiero que te pongas loca Solo dan un beso De tu boca Quiero que me abraces fuerte Y no te vayas de mí Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Regálame una noche más Una noche más Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Que fuerte que es esta canción Es muy fuerte Te quiero besar Te quiero amar Te quiero amar ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo quieren que se llame la canción? ¿A quién? A vos Bueno, gracias Se va a llamar Te quiero dar Puntos suspensivos Amor Para que no se malentienda Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Te voy a dar Alma, cuerpo, corazón Todo Pero lo más importante Que te doy Amor Sigue nomás De corazón Para toda esta gente Muchísimas gracias Yo también Las amo No saben cuánto las amo Tengo el corazón Así, mal A full Corazón a todas A todos los vagos Muchas gracias Muchísimas gracias Yo también Si no fuera por ustedes No sería nada de nosotros Lo sé, muchas gracias Mi corazón Que estén en el material nuevo Que se van a querer matar Porque está muy bueno Le dedico este show A toda mi familia A la familia de Diego A Diego Un aplauso para Diego En el huiro A la familia Yala A Dieguito Mi corazón A la familia de Milton A mi hermano Milton A la familia de él Que es la misma La mía Al Keio, mi primo Que somos como hermanos No lloré A Mariano De corazón A Mariano A la familia de él A su mujer A su futuro hijo A su futuro hija Le dedicamos este show A Pipo A su familia Por el apoyo En todos estos años Y bueno Muchas gracias Por el A Mosquito La familia de Mosquito De corazón A su mujer A su hija A su familia A su mamá De corazón Bueno a mi mamá Que me va a estar mirando ¿Dónde está mi mamá? Bueno va Este show Dedicado para vos Para mi papá Que anda por ahí atrás Alfredo El número uno Muchísimas gracias A mi familia A mis amigos A la gente de Barrio Lindo Que más se le aguante siempre En mi barrio De corazón A ustedes Por ir cada fin de semana A mi barrio Que ya es nuestro Porque ya lo compramos Muchísimas gracias Por los gastos Por los gastos De dinero De salud De paciencia De cariño De broncas Que pasamos juntos Muchas gracias Sabemos Sabemos todos Ustedes De los fans Todo lo que pasa Día a día Y eso es importante Para nosotros Así que si nos equivocamos Algunas veces Disculpen Y de corazón Muchísimas gracias Por todo lo que hicieron Por nosotros Desde un principio Muchas gracias Esta canción A mi me gusta mucho Es una canción Que salió Y Papirola Está emocionado ¿Quiere llorar? Papirola No llores Papirola Después de acá Nos vamos Y nos emborrachamos Y ahogamos las penas Bueno No sean malas Y bueno Ay ¿Cómo voy a llorar? Se supone que tenemos Que estar todos contentos Y es lo que estamos Muchas gracias Esta canción muy linda La vamos a cantar Todos juntos Quiero que se escuchen Sus voces Para eso pusimos Micrófonos ambientales Que están ahí Y allá A todo el equipo De producción Al sonido A Maxone Una hamaca A toda la gente Que hace posible esto Que nosotros salgamos En un DVD Para nosotros es Algo especial Muchas gracias Bueno Vamos con eso Otra vez te vas Amada mía Ahora cuánto más te quiero Vida mía Vida mía Vida mía Siempre acosumbrado a ti En tus brazos En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir Sin ti Sé que a ti tienes que ir Amada mía Y en tus ojos solo hay Melancholía Llévate mi corazón Y en sus almas mi canción Y no te olvides Y no te olvides jamás De mí Muchas gracias Porque esta es tu cumbia norteña Que lindo mamá Esta cumbia norteña Papá Y no me sirve si no veo Más arriba Otra vez te vas Amada mía Ahora cuánto más te quiero Vida mía Y en tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir Sin ti Sé que te tienes que ir Amada mía Amada mía Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío Amada mía Y en tus brazos me siento feliz Y en tus brazos me siento feliz Melancholía Amada mía Y en tus brazos me siento feliz Y en tus brazos me siento feliz Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Dime cuándo me vuelves Tú te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amada mía Amada mía Bésame Después te vas Y las palmas, 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 y las palmas Porque sigue sonando esta cumbia norteña para toda la gente que está en casa mirando Che, para toda mi familia, baila, bailas, bailas Oigan amigos, quiero gritar levantando mi copa Porque mi negra me abandonó, pero ya no me importa Por eso estoy en este bar, tomando cervecita Para olvidar el falso amor que me dio mi negrita Y no sé por qué se fue y no volvió sin un motivo Nunca podré yo comprender su engaño y su olvido Y aunque tengo el corazón tan dolorido Y yo ya no quiero que esa tramposa vuelva conmigo Ah, 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 ah Baila, baila Canta conmigo de nuevo fuerte, dice Oigan amigos, quiero brindarle matando mi copa Porque mi negra me abandonó pero ya no me importa Por eso estoy en este bar tomándose besita Para olvidar el falso amor que me dio mi negrita Y no sé por qué se fue y no volvió sin un motivo Nunca podré yo comprender su engaño y su olvido Y aunque tengo el corazón tan dolorido Y yo ya no quiero que esa tramposa vuelva conmigo No, 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 no Muchas gracias Vamos a tocar una canción muy romántica Que da con esta ocasión Romántica, me salió medio locutor, ¿no? Bueno, es lo lindo y lo feo de la música Muchísimas gracias Esta canción es de la autoría de Milton ¿Cómo está todo? Espectacular Y grande Yo te quiero No lloré Muchas gracias Y vamos a tocar esta canción que es muy muy linda A mí me encanta, me gusta mucho cantarla Salió en el último disco Se llama A Todo Nada Y la vamos a presentar para todos ustedes De esta manera, cuando quieran Hoy es difícil aceptar Que ya no te tengo más Más a mi lado Y sé que no hay solución Fue tan grande el dolor En el corazón Nunca te faltó el amor Cuando se amamos los dos Pero recuerda, muy bien recuerda Lo que te voy a decir Sé que hicimos todo por estar mejor No, no puedo soportar no verte hoy Entre los dos Hicimos todo por estar mejor Y no por nosotros Sino por culpa de otros Se tuvo que terminar Y nunca más Yo voy a volver a amar Palma Hoy es difícil aceptar Que ya no te tengo más Más a mi lado Y sé que no hay solución Fue tan grande el dolor En el corazón Nunca te faltó el amor Cuando estábamos los dos Pero recuerda, muy bien recuerda Lo que te voy a decir Sé que hicimos todo por estar mejor ¿Cómo? ¿Cómo? Entre los dos Hicimos todo por estar mejor Y no por nosotros Sino por culpa de otros Se tuvo que terminar Y nunca más Yo voy a volver a amar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por todo el corazón Gracias No, no, no No, no, no Y no por nosotros Sino por culpa de otros Se tuvo que terminar Se tuvo que terminar Y nunca más Yo voy a volver a amar Muchas gracias Muchas gracias Ya pasó algún tiempo Desde que Ya no te veo Más la cara Y no Me puedo acostumbrar Me muero de ganas De que alguna madrugada Me golpese en la puerta Para poder recordar Cuando abrazados Nos dormíamos cansados Después de haberte visto Transpirar Por favor te pido No me olvides Fácilmente Vos sabes Amor Que yo lo intenté Si lo nuestro terminó No fue Porque no había Más amor O se apagó Nuestra pasión Fueron las peleas Que teníamos A diario Lastimándonos Por dentro Y causando Y causando Un gran dolor Si hoy te vuelvo a ver Te gritaría En la cara Perdóname Por no haber Podido dar Lo que merecías Por ser tan Buena mujer Ahora estás lejos Y ya nada Puedo hacer Pero te aclaro Que Yo voy a estar Siempre en el mismo lugar Un aplauso para Tony Garillo En el teclado El maestro Muchas gracias por estar Tony Amigo El problema fue Mi vida que No estaba hecha Para vos Y no es tan fácil De llevar Ya no quiero Verte Sufrir Y más No quiero más Verte Llorar Yo no te tengo Que olvidar Pero te aclaro Que Yo voy a estar Siempre en el mismo Lugar Muchas gracias por estar Esta noche tan especial A todos Todos los amigos A las chicas De corazón De parte mía De un amigo Seba Gracias A Tony Muchas gracias Chau Gracias por estar Chau chau Chau, chau Chau